El día de hoy voy a sobrevivir 100 días en el mundo de Toy Story Y no solo eso, nos encontraremos con dificultades como Woody.exe No olviden dejar su like y suscribirse al canal con la campanita Empiezo en el mundo de Toy Story y ya estoy siendo atacado Tengo muy pocos corazones y encuentro un cofre que tengo mi kit de iniciación Que casi siempre nos pasa en cualquier video Salgo volando rápidamente y me tomo una manzana para regenerarme todos los corazones Acomodo mi espada y se ve como si fuera un martillo Y me doy cuenta que estoy en el cuarto de Andy Así es, el cuarto de Andy de Toy Story Donde prácticamente crecí toda mi infancia viéndolo y deseando estar ahí Ahora estaba ahí pero no de la manera que me gustaría Muchos bichos se acercaban a mí Estos cerdos con patas de araña bastante terroríficos Se acercaban y me golpeaban una y otra vez Incluso con armadura de diamante Y nuestras manzanas de noche me era muy difícil salir de ahí por las telarañas Empiezo a salir pero cada vez me ponen más y más telarañas Y no solo eso, vi a varios enemigos mutantes cerca de ahí Y empiezo a ver a los zombies que se acercan poco a poco a intentar acabar conmigo Mientras me acomodo las manzanas me las consumo una y otra y otra vez Me tienen prácticamente acorralado No sé qué hacer Empiezo a romper la telaraña pero cuando intento romperla Las arañas me empiezan a golpear y no puedo hacerlo No puedo terminar de romper la telaraña por completo Porque estas arañas cerdo bastante raras me están atormentando En eso escucho un ruido bastante raro atrás de mí Y ya estoy afuera Estando afuera están aquí los zombies mutantes Supuse que ellos habían hecho este ruido Intento salir lo más rápido de las telarañas Para poder empezar el combate Y huir a la vez que empiezo el combate Acabo con uno de los zombies mutantes Porque creo que se empieza a quemar Pero realmente me doy cuenta que no se está quemando por eso Sino que alguien está lanzando flechas de fuego a lo lejos Era una especie de dispensador Empiezo a correr Todos los mutantes vienen por mí La batalla empieza ahora sí de verdad Todos los mutantes están enojados porque yo esté ahí Y no sé la razón Pero empiezan a atacarme Estos son bastante veloces y bastante fuertes Y yo con mi armadura de diamante parecer no podía hacerles nada Empiezo a pelear con un Wither Skeleton mutante Los zombies incluso que se acercan Acabo con ellos rápidamente Pero el problema son los mutantes realmente Tanto los zombies como los Wither Skeletons Son bastante, bastante poderosos Estos empiezan a golpearme Y me quedo a dos corazones y medio de vida Un corazón y casi, casi acaba mi misión Justo antes de que empiece O sea, casi antes de empezar acabo mi misión Pero yo sigo dándolo todo combatiendo Acabo con un Wither Skeleton Pero creo que este se va a levantar Y efectivamente se levanta Intento acercarme a la orilla por si me golpean Caer al vacío Y que ellos hagan también bastante daño Ya que yo tengo manzana de noche Esto me va a restar bastante daño Pero aún así sé que esto no es suficiente Para acabar con ellos Todos me empiezan a acorralar E intento correr Me voy a la ventana Y veo que no solamente estaba en la casa de Andy Sino que realmente toda la ciudad estaba ahí La batalla se empieza a acalmar un poco Ya que empiezo a alejarme de ellos Empiezo a bajar por estas escaleras naranjas Salto Y realmente no son las escaleras Parece una rampa más gem de Hot Wheels Veo todo el desastre que se está ocasionando Justo detrás de mí Incluso parece irreal Parece irreal que la sala de Andy El cuarto de Andy Esté quemándose por unos mobs Los zombies obviamente pueden entrar abajo del armario Igual que yo Pero los zombies mutantes Y cualquier bestia mutante No podría entrar Así que este era un escondido perfecto Ya que realmente Ellas eran las únicas Que podían contra mí Las bestias Las bestias Eran lo único Que podía detenerme Los zombies normales Eran difíciles de matar Pero nada imposible Nada que una espada de diamante Y una armadura de diamante No pudieran controlar Como les mencioné anteriormente El problema eran los zombies mutantes Y los weirdo esqueletón mutantes Yo sabía que tenía que salir de ahí Porque no solamente Estaba pasando esto Slinky Lo escuché que me habló Yo sabía que estaba arriba En algún lugar Escuché su voz Bastante arriba Mucho Muy arriba Empiezo a intentar buscarlo Con la vista Pero no lo encuentro realmente Es Slinky Para el que no sepa Es el perro salchicha De Toy Story Este que se destira Empecé a comer manzana Entonces ya no tenía solamente Un motivo Para salir de ahí No podía irme Sin mi amigo Sin el mejor amigo de Woody Que quizá que ahora Que estaba haciendo punto ex Se lo había secuestrado Veo una plataforma ahí arriba Y creo que esa es Donde tienen a Slinky Así es Woody.exe lo tenía secuestrado Sin dejarlo salir Yo no sabía que hacer Y en eso Woody Se me aparece Woody Estaba enfrente de mí El descarado Se atreve a aparecerse Frente a mí Después de que me enteré Que tenía secuestrado A su mejor amigo Me empiezan a golpear Todos los mutantes Y vuelvo al campo de batalla De verdad Woody No estaba ahí Yo lo había visto Estaba completamente seguro Pero no sabía Para dónde había La había dado Había desaparecido En mi cara Cuando intenté acabar con él Entonces Él sabía mis intenciones Sabía Que yo sabía Que él estaba ahí Entonces Él era el que estaba jugando conmigo Puso a Slinky justamente ahí Para divertirse un rato Y ver cómo era que yo actuaba A la hora de intentar salvarlo Mientras todos los mutantes Intentaban acercarse a mí Inclusive las arañas Que estaban de ese lado Empiezan a atacarme Aunque eso fue por error mío Ya que yo las golpeé No fue con la intención De hacerlo realmente Pero Estaba bastante nervioso Y yo creía que todos Eran mis enemigos Aunque las arañas Realmente no lo eran Al menos que yo las ataque Todos los mutantes Y arañas Estaban atacándome Y veo una casa de juguete En la que decido entrar Para poder esconderme No sabía qué hacer Estaba bastante exhausto Y me como otra manzana Tenía que salvar a Slinky De esa plataforma Pero no tenía bloques Para poder subir Asimismo No tenía ni una manera De picar alguna clase de bloque Porque no tenía herramientas Solamente tenía una espada Goody.exe Me había dejado en el cofre De iniciación Una espada justamente Porque sabía que yo Intentaría salvar a Slinky Y él solo quería jugar conmigo Él solo quería divertirse Un rato con nosotros dos Y ver nuestro sufrimiento Mi armadura Se estaba quedando Rota Se estaba quedando Sin prácticamente Nada de vida Escuché una voz milagrosa Una voz Que me dice Que todo va a estar bien No sabía si era Dios Hablándome Mi subconsciente O quizá yo estaba Bastante desesperado Empiezo a correr De un lado a otro En la habitación Y en el cofre Encuentro una poción De curación instantánea Esto me alienta un poco Entonces supe Que Dios era el que Me había hablado Esa voz Era Jehová Hablándome Como siempre Lo había hecho Cuando estoy en mis peores momentos Me detengo Que comerme una manzana Pensé Abro el horno No veo absolutamente nada Procedo a comerme la manzana Para estar completamente curado Y con toda la regeneración activa Los zombies Y los saltianos zombies Intentan entrar por la puerta Y yo los estoy deteniendo Lo más que puedo Pero hay un problema gigante Y es que los zombies Que son mutantes Son los que están Criando estos zombies Entonces La fuente De tráfico de zombies No puede detenerse A menos que acabe Con los gigantescos Y ya vimos que por más que les pego No puedo acabar con ellos Mi fuerza no es suficiente Ocupaba una espada elemental Justo Atrás de mi Se rompe un bloque Mágicamente Entonces Rompo el bloque de arriba Para intentar proceder ahí Y parecía Que al fin Estaba salvado En este cofre Encuentro una armadura Con prote 4 Y una espada Con filo La cual hace 14 de daño Prácticamente lo doble De lo que tenía mi otra espada Me pongo la armadura Completamente Aunque por error No me pongo La nueva armadura Con prote Me dejé la vieja Que estaba a punto De romperse Entonces Esto ya pasó De ser algo de acción Algo terrorífico Ok Jehová me había dicho Que estaba todo bien Y quizá Él mandó Un ángel Para poner ahí La armadura Pero Yo seguía escuchando pasos Y estos pasos No tenían sentido Eran pasos diferentes A los de los zombies A los de los monstruos Eran pasos humanos No era ningún ser extraterrestre O un ángel Era un humano Un juguete Como yo Empiezan a golpearme Y ahí estaba Goody.exe Se atraviesa la casa Y me acerco Pero los zombies Intentan golpearme Cuando intento ver A través de esta casa Goody Ya no estaba para nada Pasando a la estantería Y después de un rato De pelear Yo cansado Decido correr 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 lo más rápido posible Quizá podía encontrar A Slinky En uno de los bloques O algún bloque Me ayudaría a saltar Quizá haciendo un poco De parkour Hago mi primer salto De parkour Y gracias a la caída lenta Que tengo Por el golpe De alguno de los mobs Logro llegar Aquí era bastante sencillo Ya que ya parecía Prácticamente una escalera Escalera hecha Al parecer Para que yo subiera Había otra escalera Ahora De tipo bombero Como las que hay en las casas O las que tienen los bomberos Y ahí estaba Slinky Había un cofre a su lado Y estaba en una base Completamente de oro Estaba ahí encerrado Tenía que sacarlo Veo en el cofre que hay Y hay unas elitras Junto a unos fuegos artificiales Las elitras Eran las alas De Buzz Lightyear Si Buzz Lightyear había estado ahí Y no solo eso Seguramente Woody Habría acabado con él Por eso Tenía sus alas conmigo Woody se acerca Y ahí estaba él Con su nigne Woody.exe Intentando golpearme Spammeándome flechas Para intentar tirarme De la plataforma de oro Yo empiezo a intentar esquivar Y hacer shift Para que Reduzca el empuje Y no pueda tirarme Entro Con Slinky Y después de un rato De intentar romper los muros Logro romperlos Me pongo Las elitras Para intentar salir Lo antes posible Pero no tenía una correa O algo con que llevarme a Slinky Pero una vez libre Creo que mi trabajo Ahí estaba hecho Slinky Es una persona Bastante inteligente Un juguete Bastante inteligente Que podía darse por sí solo Y aparte ¿A dónde me lo iba a llevar? Si esta era su casa Decido salir por la ventana Para buscar ayuda A ver si otro juguete Puede ayudarme A ver Si es que puedo Encontrarme a alguien más Woody.exe Está en la ventana Sabe que yo ya completé La misión Y por lo que veo No tiene intención De volver a atrapar A nuestro queridísimo Slinky Encuentro la casa del vecino Casa Que en las películas de Toy Story Este niño Es un niño malvado Entro a la casa Para ver si puedo Encontrar ayuda de alguien Algún otro juguete Ahí asustado Que quiera ayudarme A salvar a Slinky Que pueda llevárselo A las espaldas Porque yo no podía La fuerza se me estaba acabando Tenía aún cohetes Pero no podía Malgastarlos todos ¿Qué tal Yo otro juguete Necesitaba ayuda? ¿Qué tal Que ahora Que yo estoy buscando ayuda No solamente No pueden dármela Sino que tengo que brindarle A alguien más Tenía que estar dispuesto Y no podía quedarme Sin energías Me paro en el barandal A pensar qué hacer Y lo deduje Tenía que contactar a Gamefer Gamefer era el único Que podía ayudarme Y que creería toda mi historia Porque es mi mejor amigo Decido salir para Para poder Mandarle una carta Pero me golpeó tan fuerte Que me quedo sin las alas Entonces Si alguien ve a Gamefer Por favor pida la ayuda De mi parte